Buenos días, buenos días, buenas tardes Raza Aquí empezamos a ir nomás lunes, lunes Digo, sábado Sábado 10 de Agosto Aquí nos acaban de llegar nuevas paletas Venganse aquí con su amigo El Mireles de las Pales 8265 Bremboot Boulevard en Bremboot, California 925-495-3355 Para si quieren echarse una vuelta Aquí tenemos paletas disponibles Tenemos 8 paletas disponibles Ahorita hoy sábado Bueno, tenemos 7, esta ya se acaba de ir Esta, miren, se acaba de ir a penitas Aquí la lleva el amigo Que viene desde San Leandro Este es el material Que nos acaba de llegar ahorita Aquí el amigo Quilino, miren, vino a llevarse Sus paletas desde San Leandro Un saludazo amigo Quilino, a su gente Miren, aquí estamos, aquí con el amigo Y pues tan buenas las pailas Hay que llevarse una y dos Si se puede Porque se van a acabar Se van a acabar aquí con el amigo Quilino A lo mejor me llamo Pobas A lo mejor venganse porque De una vez, ¿verdad? Sí, están buenas, vengan y pues Buen precio Buen precio Y venganse por su paletito 850 cada una Aquí con su amigo Mireles El Mireles de las Pales Allá tenemos otro puño Otro cargamento Aquí nos acaban de llegar Hoy sabadito Ahorita les vamos a mostrar El material que tenemos disponible Recién llegadito Miren nomás que paletitas Que chuladas de paletitas Pistolitas del finish De batería Pressure washer Compresores Ahí está, miren nomás Una racha Para la mecánica Da igual Este es el material Que acaba de llegar Ahorita apenas Aquí con su amigo El Mireles Tenemos 8 pales 7 pales disponibles Ya se llevaron la primera Ahorita El amigo Quilino Ahí está en máquinas Para lavar carros De baterías Aquí tenemos Miren la HP Ahí tenemos Esa está en especial 160 dólares En Home Depot Aquí las tenemos disponibles Por 850 La paletita Lo que les guste Estas son las otras Paletitas Que tenemos aquí Disponibles hoy Sabadito 10 de agosto 2024 Recién llegaditas Tienen más Compresores Pressure washer Pistolitas Para clavar Máquinas Máquinas Ahí tienen más Que chulada Una máquina Milgoqui Esa máquina Está bien El valor Como de mil dólares En Home Depot Esa es para cortar Su acate Una máquina 3000 También aquí De pressure washer Compresores Esta paleta Está muy buena Señores y señores Niños y niñas Adultos y adultas Es el material Que nos acaba de llegar Una llamadita Aquí a su amigo Mireles El 925 495 3355 Pales disponibles Ahí pasó la ambulancia Ahí está Son cosas De las que nos acaban De llegar Una pistola Clavos 16 De batería Otra maquinita Para lavar carros De batería Pero esta es de 40 voltios La otra es de 18 voltios La que está allá En la otra paletita Que Serruches Precious Compresores De todo Traen Están sortidas De todo Variaditas Venganse Por su paletita Aquí está Otra maquina 3000 Precious Precious Watcher Como ya lo saben Son regresos De Home Depot Le pueden salir Cosas nuevas Cosas semi nuevas Una que otra Cosilla Que no funcione Pero todo Se puede trabajar Todo se puede trabajar No hay perdidas Sabiendo trabajar Estas paletitas Hay ganancias Señores Venganse Por su palet Aquí Con su amigo El Mireles 925 495 3355 Como les he dicho No puedo hacer envíos Porque salen muy caros Los envíos A ninguna parte Solamente venir a recoger Aquí en Bremboot California Un saludazo Ahí para todos los Suscriptores del canal No podemos hacer envíos A ninguna parte Porque pues es muy caro Y no es confiable Ahí vamos a dejar Este pequeño video Para que se echen Una vueltita Hoy sábado 10 de agosto 10 de agosto